¿Ve? Hay que hacer así que doblarse para arriba. ¿Doblarse para arriba? Aquí hay las linturas para arriba. ¿Ve? Para que lo tarde, ¿Ve? Doblarse así para arriba. No puedo. Cuando decimos no puedo, que no podemos. Está nadando por debajo. ¿Por qué? Por debajo. Por debajo. Por debajo tiene que doblarse para abajo y las manos aletar para abajo, para hundirse. Unas por debajo. Aquí lleva el hongo de fuera. Tiene que ser suelta que los brazos para abajo, para hundirse. El hongo de fuera. El hongo de fuera. El hongo de fuera. Gracias por ver el video. 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 Y para poder hacer la comida, pues qué chévere, ¿verdad? Está rico el café. Y aquí están disfrutando. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Miren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La medicina. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.